Exigen a la Comisión Federal de Electricidad se comprometa, sea empática con la ciudadanía y sobre todo informe sobre el porqué de los cortes de energía y qué está haciendo para resolver la situación, ya que dejó caos y la muerte de dos mujeres en Villas del Sol, así lo mencionó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pablo Alcocer Góngora. Las afectaciones ya trascendieron lo material cuando dos mujeres murieron intoxicadas por meter una planta generadora dentro de su vivienda, todo por resolver el problema de la falta de electricidad a causa de la ineficiencia de la Comisión Federal. El fallecimiento de dos personas, una señora y su hija, pues obviamente por tratar de solucionar sus problemas de energía, pues lamentablemente perdieron la vida al inalar gases tóxicos por haber encendido una planta para procurarse su propia energía. Y en todo este tiempo, de todos estos apagones que hemos estado sufriendo, de los cortes de energía derivados de falta de mantenimiento, falta de planeación, está produciendo, pues obviamente, con actos de violencia, caos. Por lo anterior y ante las pérdidas cuantiosas que han sufrido tanto la población en general como los comercios, sobre todo de Villas del Sol y fraccionamientos aledaños, exigen a la paraestatal de los informes concernientes, pues hasta el momento no ha habido un comunicado oficial. El día de antier también hubo un conato de violencia, cerraron la entrada a la colonia, la avenida Lilis, la avenida CTM, por la misma población. Y yo les digo a los de la Comisión Federal de Electricidad que tengan empatía y que comuniquen a la ciudadanía. Pérdidas en alimentos, gente que trabaja al día, pérdidas en electrodomésticos, una reparación de un electrodoméstico puede representar tal vez el 50% de su salario de estas personas, de una semana, y esto, pues no puede seguir así. Hasta el día de hoy no ha habido, al menos de conocimiento nuestro, un comunicado oficial. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.